Estas son las ocho de ángulo informativo del 6 de agosto. Vandalizan la barra mexicana de abogados al quemar vehículo chatarra afuera del Tribunal Superior de Justicia. Exigen la salida del magistrado presidente Esteban Calderón Rosas. Entre aventones y golpes, elementos policíacos detienen a abogados. Entre ellos el presidente de la barra Gustavo Gamero y Martín Estrada, presidente del Colegio de Profesionistas, FECOP. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Remarcó el secretario del Ayuntamiento, Mario Garza, al referirse al plantón hecho por el sindicato del gobierno capitalino. Asegura que es una reacción de Alicia García por las denuncias contra ella. No es caridad lo que pedimos. Son cosas elementales que se deben a los trabajadores como uniformes, guantes, impermeables, apoyo de lentes, útiles escolares, gastos funerarios. Respondió el dirigente de la CATEM, Cristian Salazar, al justificar el plantón en la unidad administrativa. Piden diputados de Morena, Sandra Amaya y Iván Currola que Fiscalía Anticorrupción investigue y sean separados de su cargo funcionarios del gobierno municipal implicados en contrato de luminarias. Por su parte, la diputada panista María Elena González comparte que si hay culpables, independientemente del partido, no solo pidan licencia, sino que renuncien, comprobando su responsabilidad. Como fracción solicitaron que sea la entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango la que investigue. Una burla para los ciudadanos del primer año del gobierno capitalino. Solo informarán los chismes, dimes y diretes de denuncias, mientras que la ciudad está hecha a pedazos y las necesidades en las colonias a flor de piel, señaló la regidora Cintia Hernández. Se registró un incendio en los pisos superiores del World Trade Center en Bruselas, Bélgica. Bomberos sofocaron el fuego. Funerales Hernández presentó